Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar Hola amigos de Cartagena, yo soy Carla y yo enseñaré las clases de ballet y ballet en la Escuela Sao Oun Dance Les invito a todos ustedes que vengan e inscriban a sus niños porque ya comenzarán a partir del 16 de junio las clases de ballet Así que yo al día de hoy les daré un adelanto de lo que significa el ballet y no lo que les vale Así que les invito a todos ustedes que se matriculen y un beso para todos Gracias Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar A un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón soñar Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión Sentimiento divino Sentimiento divino Voy volando contigo Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Mira de lo que hay Allí mil cosas podrán ver Soy como un amanecer Soy como un amanecer Que lejos va Y nunca ya Podrá volver Un mundo ideal Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Déjate llevar Déjate llevar A un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal En el que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Cada día una sorpresa Un horizonte Cada instante sufrir